Continuando con Practica lo Aprendido de la página 71 del libro Desmates de séptimo grado, vamos a explicar el numeral 5 que dice de la siguiente manera. Si un atleta de olimpiadas especiales corrió X minutos a una velocidad de 150 metros por minuto en una calle cuesta arriba y luego de subirla corrió hacia abajo durante Y minutos a una velocidad de 175 metros por minuto. Ahora en el literal A nos dice que representa la expresión algebraica X más Y, como podemos ver X más Y, si miramos a X, X representa los minutos que corrió, ¿verdad? Prácticamente, ¿a qué? En una calle cuesta arriba y Y representa en minuto lo que corrió prácticamente hacia abajo. Ahora bien, teniendo eso podemos decir entonces como conclusión que X más Y representa lo que es el tiempo total de recorrido. Ya dijimos de que X representa el tiempo total, ¿verdad? De lo que recorrió en una calle cuesta arriba y prácticamente Y representa el tiempo que recorrió en una cuesta hacia abajo. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora vamos a contestar el literal B. ¿Qué dice el literal B? ¿Qué representa la expresión algebraica 150X? Bueno, si nosotros nos fijamos, 150 nos está hablando de qué? Nos está hablando de, aquí lo tenemos, de la velocidad, ¿verdad? Y prácticamente, si miramos X, nos está hablando de los minutos. Entonces podemos decir nosotros que velocidad por tiempo, ¿eso es igual a qué? Ese es igual a distancia. Entonces podemos decir nosotros que representa la distancia recorrida, ¿qué? Recorrida en una calle cuesta arriba. Distancia recorrida, le vamos a poner, en una calle cuesta arriba. Ahí está. Ahora, y por último, vamos a contestar el literal C. Que tenemos, ¿qué representa la expresión algebraica 150X más 175Y? Bueno, chicos, sencillo, ¿verdad? Podemos decir que representa la distancia total. Y esa distancia total, podemos decir que es recorrida. Nos está hablando la distancia total de qué? De la cuesta arriba, que sería 150X, aquí lo tenemos. Más los 175Y, que ahí lo tenemos. Y esa sería la distancia total recorrida. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.